Secretaría Nacional de Discapacidad Cenadis presenta a Bruno Padilla, finalista del Concurso Nacional de Oratoria. Soy Bruno Padilla y orgullosamente represento a la hermosa provincia de Cocle. Mi vida gira en torno a mi familia, que tanto aprecio, mis amigos y mi tierra coclesana. Me gustan mucho las olas, leer y escribir piezas de literatura. Daré el mejor de mis esfuerzos para dejar a mi provincia de Cocle muy en alto. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.